Rosario y coronilla de Pentecostés Mi querido hermanito, hermanita que está haciendo este poderoso rosario del bautismo en el espíritu para obtener ese gran Pentecostés yo te motivo que lo hagas así como lo hicieron los apóstoles durante nueve días y ahí sí, llegó la palanitud del Espíritu Santo ellos eran débiles, temerosos si tú sientes en cualquier momento de tu vida, del año, no importa la época miedo en su corazón, desánimo, tristeza haz este poderoso rosario y te acordarás que volverás a tener un Pentecostés nuevo en tu vida haz este rosario con mucha devoción y mucha fe y vas a ver cómo todo cambiará para ti entrega alguna súplica grande que tengas en este momento sabiendo que el Espíritu Santo es el que te fortalece y obra prodigios y milagros primer misterio el Espíritu Santo nos bautiza con prudencia para desatar bendiciones al hablar pero les digo la verdad es mejor para ustedes que yo me vaya porque si no me voy el Defensor no vendrá para estar con ustedes pero si me voy yo se los enviaré Juan 16.7 a través de este rosario y coronilla al poderoso Espíritu Santo vamos a pedir mis queridos hermanos que se derrame sobre nosotros ese bautismo para poder ser prudentes porque la verdad que nosotros con la lengua al hablar demasiado rápido cometemos muchos errores podemos ofender hacer sentir mal a las personas y otros también hacen lo mismo pero si pedimos que el Espíritu Santo venga Él llegará y nos dará esa sabiduría en el momento de hablar pidamos pidamos al Espíritu Santo que nos regale esa gracia Espíritu Santo queremos suplicarte que tú tomes nuestra vida que descienda ese fuego del Espíritu Santo sobre todo nuestro ser dile al Señor te suplico que cuando hable siempre pronuncie palabras de bendición que toda palabra sea como un bálsamo para aquellos que me escuchan entrega en este instante las personas que quizás te han herido con palabras o han tenido malos entendidos para que puedas ser liberado de esas amarguras que pueden ocasionar en nuestro corazón ahora digamos todos Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspiranos siempre lo que debemos decir como debemos decirlo lo que debemos callar dile al Señor al Espíritu de Dios regálame gracia y eficacia para hablar Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén segundo misterio el Espíritu Santo bautiza nuestra mente para ser iluminados y así haremos las cosas con excelencia cuando venga el Espíritu de la verdad Él los guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder Juan 16 13 aquí en este segundo misterio vamos a entregar muy especialmente nuestra mente para que sea iluminada y así nuestras actuaciones y todo lo que hagamos serán de mucho fruto es que en la mente mis hermanos es donde se ganan no se pierden las batallas depende de los pensamientos que dejemos entrar si son negativos nos destruyen pero si son pensamientos de fe nos llevan a la victoria ahora hagamos una oración especialmente pidiéndole al Espíritu Santo que nos bautice Espíritu Santo toma nuestra mente inúndanos para que podamos tener pensamientos de gozo pensamientos de optimismo de victoria de ánimo entrega mi hermanito hermanita todo aquello que esté perturbando tu mente con esos pensamientos obsesivos negativos entrega esa mente y dile al Señor que coloque siempre pensamientos que te lleven a salir adelante ahora vamos a decir todos oh Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspirame siempre lo que debo hacer como debo actuar para la gloria y bien de las almas y mi propia santificación Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Tercer misterio el Espíritu Santo nos bautiza con capacidades para no olvidar las cosas y conservar siempre la memoria y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor el Espíritu de la verdad para que esté siempre con ustedes los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes Juan 14 del 16 al 17 vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos bautice especialmente para tener un futuro con mucha lucidez el Espíritu Santo regala el don de entendimiento y las capacidades para poder retener lo que necesitamos como por ejemplo la memoria por eso les invito que hagamos esta oración Espíritu Santo aquí quiero a través de este rosario y coronilla suplicar de que descienda cada uno va a levantar las manos y decir ven Espíritu Santo llena mi entendimiento para poder tener todas las capacidades hasta el último día de mi vida defenderme por mí mismo por mí misma que tenga lucidez y pueda retener en mi mente todas las cosas porque sé que tú me regalarás buena memoria hasta el final de mi existir ahora todos vamos a decir Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo dame agudeza para entender y capacidad para retener Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Cuarto misterio el Espíritu Santo nos bautiza para salir adelante en todos nuestros impedimentos todo lo que el Padre tiene es mío también por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se los dará a conocer a ustedes Juan 16 15 yo todavía no sabía quién era pero el que me vio a bautizar con agua me dijo aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con Espíritu Santo Juan 1 33 vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé esa gracia de poder ser personas de paz donde quiera que vayamos si se comete algún error no tratemos de destruirnos sino lo contrario aprender nuevas lecciones de la vida y también no interpretar todo mal porque a veces eso nos hace incomodar donde quiera que vayamos por las malas interpretaciones hay destrucción de matrimonios de amistades se destruyen tantas cosas la propia vida porque en un momento dado el demonio se mete para que se interpreten mal las cosas ahora entreguemos a las personas que de pronto nos interpretaron en algún momento de la vida mal lo que nosotros queríamos era hacer un bien pero todo se volvió en contra pero pidamos al Espíritu Santo que nos dé la unidad la reconciliación y el gozo digamos Espíritu Santo dame agudeza para poder interpretar bien las cosas oh Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspirame siempre para tener método y así aprender cada día las lecciones de la vida Amén Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Quinto misterio El Espíritu Santo nos bautiza con poder para poder realizar todas las cosas con eficacia Es cierto que Juan bautizó con agua pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Hechos 1.5 Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra Hechos 1.8 Vamos a suplicar al Espíritu Santo que nos dé ese poder como lo dice ahí en Hechos 1.8 recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo por eso pidamos que nos regale esa gracia esa fuerza sobrenatural que descienda ese poder sobre cada uno de nosotros para que así progresemos en todo y cuando empecemos algo ya lo hagamos con esa eficacia de que los frutos van a ser muy grandes hagamos la oración ven Espíritu Santo fluye con poder sobre nuestras vidas nuestro trabajo todos nuestros planes están en tus manos Espíritu Divino para que tú nos des ese poder de sabiduría discernimiento y así todo nos resulte mejor de lo que hemos anhelado digamos ahora a todos Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo regálame la gracia y la eficacia para tener acierto al empezar si tiene algún negocio en este momento o algo va a iniciar dile al Espíritu Santo que te bautice con ese poder para que los resultados sean fructíferos Espíritu Santo dirige mi vida dile al Espíritu Santo que te regale ese poder para tener esa eficacia grande de obtener resultados sobrenaturales o si Espíritu Santo con el poder tuyo sé que voy a progresar porque tú perfecciona todo mis realizaciones en el momento de acabar todo va a ser bendición hermanito hermanita entre tus sueños tus planes todo lo que quieran que den un fruto sobreabundante Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén tu presencia está en todo mi ser llena mis sentidos y mi querer tu luz y tu bondad llena mis afectos y voluntad ven oh ven Espíritu Santo lléname ven no ven Espíritu Santo lléname oh Espíritu de Dios Espíritu Santo santificador oh Espíritu de Dios divino abogado consolador ven 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 Espíritu ven mi querido hermanito hermanita que está haciendo este poderoso Rosario y Coronilla al Espíritu Santo yo sé que te vas a sorprender los apóstoles también hicieron durante nueve días esa oración de espera la plenitud del cambio y se sorprendieron te aseguro mi hermanito hermanita que te vas a sorprender cuando termines estos nueve días ahora te motivo para que colóquese en el comentario una frasecita y la vas a repetir muchas veces allí durante el trabajo donde te encuentres ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo invita a muchas personas más para que ellos también empiecen a recibir ese bautismo del Espíritu Santo y que tengan el gran pentecostés en cualquier circunstancia de su vida este es un rosario que los llevará a tener sorpresas grandes si tienen alguna petición especial nosotros aquí oramos pueden enviarnos este número de whatsapp al 310-865-1543 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com no se te olvide dar un me gusta en la manita izquierda hasta que quede azul y suscribirse de esta manera donde está la palabra de color rojo suscribirse oprimen con el dedo y se convierte de color negro y aparece la palabra suscrito y dar un toquecito a la campanita también además nosotros tenemos un programa especial para antes de acostarse que se llama las buenas noches con jesús no te lo pierdas entra a nuestro canal y encontrarás muchos videos más como el de los evangelios diarios todos los días subimos ese evangelio y son milagros y milagros que llegan contando testimonios de lo que dios hace en sus vidas aprovecha todas estas bendiciones ahora los dejo con una hermosa canción del padre Juan Andrés Barrera cantautor y predicador tu presencia está en todo mi ser llena mis sentidos y mi querer tu luz y tu bondad llena mis afectos y voluntad ven oh ven Espíritu Santo lléname ven oh ven Espíritu Santo lléname oh Espíritu de Dios Espíritu Santo santificador oh Espíritu de Dios divino abogado consolador ven oh ven Espíritu ven oh oh ven Espíritu Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu Santo oh Espíritu Santo Espíritu Santo santificador oh Espíritu de Dios oh Espíritu de Dios divino abogado oh Consolador oh Consolador oh Consolador ven oh ven Espíritu Santo lléname ven oh ven oh ven Espíritu ven oh ven oh ven oh ven Gracias por ver el video.